¡Hola amigos y amigos de El Ambiente Futurero! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, una nueva video reacción. El día de hoy juega un nuevo partido de la Universidad de Chile. En esta ocasión jugamos contra Coquimbo Unido, estamos en la cuarta región del país, jugamos de visitante. Nuevo partido de la Universidad de Chile, venimos bastante mal la verdad, venimos perdiendo, no mostramos un buen nivel. Pero el día de hoy se vienen algunos cambios en la estrategia de la U, van a entrar los juveniles y todo eso. Así que va a haber algún cambio táctico ahí, así que esperamos que la U supere el nivel. Hay harta gente diciendo que este podría ser el último partido de Santiago Escobar si es que pierde. Así que vamos a ver qué sucede con eso, nosotros creemos que ya no debe seguir, que ya no demostró nivel. Así que vamos a ver qué sucede, Coquimbo Unido es un rival que parece que también viene de perder. Así que vamos a ver qué sucede en el partido, esperamos que nos vaya bien y vamos a la 1 más. Antes de continuar, recordarles, claro que este video está patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del mundo. Se mantiene al tanto de todo lo que está pasando en el mundo entero del fútbol. Ahora mismo me están mostrando todo lo que queda para el partido entre Coquimbo y la U, no queda nada. Te da datos del partido, te da también el minuto a minuto. Cuando empiece el partido te va a dar los goles, los penales, si es que hay las tarjetas rojas, las tarjetas amarillas, los córneres, los tiros libres. Todo lo que sucede en el partido te lo va a dar aquí en la aplicación y también si tú quieres enterarte de otras cosas como alguna noticia, los traspasos, el mercado de fichaje, algunos videos también. Te vamos a dejar el link en la descripción para que lo puedas descargar, es completamente gratis, no tienes que pagar nada. Y está disponible para iOS y para Android, o sea que lo puedes descargar en cualquier dispositivo que sea un celular. Así que puedes informarte de todo lo que está pasando en el fútbol y es completamente gratis, así que link en la descripción. Así que ya está todo dicho amigos, estamos listos para el partido. La U salió con una camiseta negra, van a jugar de negro porque hace poco falleció Leonel Sánchez, como ya varios saben, ya lo hemos dicho en algunos de nuestros videos. Un ídolo histórico de la U y de la selección chilena, del fútbol chileno en general. Así que la U le está dando homenaje ahora mismo con una camiseta de color negro completamente. Si no están suscritos al canal, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Y ahora nos vamos al partido entre la U y Coquimbo al estilo cámara hincha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la U! Ahí está. ¡Buenas! ¡Dale! ¡Oh! ¡Pero 10! Oye, el 22 está cortado. Por Chanta. ¡Chanta! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Pero qué hizo! ¡Ahí! ¡Ele quedó! ¡Végale! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero qué andáis tirando tacos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Cómo se pervió ese gol! ¡Vamos! 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 Oye, Galindez no! ¡Siempre las manoteas! ¡Ahí es cachado! ¡Mm...! ¡Siempre las manoteas no da tra karma! ¡No! ¡Arquero! 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 ¡Venga, Glindes! ¡Apregale! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero estaba ahí! ¡No! ¡Osorio! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Todo lo manotea Todo lo manotea Todo lo manotea Ahí está Al otro lado está solo Pasó Ronnie Había pasado Ronnie Estaba solo Ahí está Al medio Pégale Vamos Leti Pero estaba solo Jason de la mierda Ahí está No, pero se dio más vuelta Hay vuelta, pobre de mierda, si esto no es guachipato Pero cómo se da vuelta, hijo Sí, para qué se da vuelta Terminó La tuvimos ahí, tuvimos dos En menos de un minuto Ese Jason, ya hizo nada Pero esa es clásica Está ahí al lado del arquero y la pica Ni siquiera PlayStation juega bien Ese güer Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, vamos Podría haber hecho otra cosa Pero igual está bien Que la haya pegado No, pero ese pase Pobrete Pobrete Mira quién viene Mira quién viene Mira quién viene Vamos, vamos, vamos Ahí Vamos Pégale Pero cómo se perdió ese gol Tenía todo el tiempo el mundo Cállate la jugó al pendejo Sí A Sadi se pasó a medio mundo Está bien eso Pero el lado derecho El lado derecho del arco estaba solo Se la tira para el lado del arquero Cuando el otro lado del arco Ya hizo nada, se le pega con el ojo cerrado Eso es muy malo Ya hizo nada Está represionado No Arquero, arquero No pasa nada 0-0 no se edita Después hay dos goles en el 1 minuto 90 No hay que anticipar nada todavía Y yo era la gente La que no sabe Ah, claro Para la gente que no sabe Nosotros generalmente Cuando son 0-0 Con poca llegada Y obviamente sin goles No editamos Y no subimos el video Porque tiene menos emoción Y todo eso Como no hay goles Pero Ahora todavía no está definido Como yo le digo a Malaga Puede pasar cualquier cosa Dale cabros chicos Dale cabros chicos Dale cabros chicos Buena Cuidado que busca la U Acá está Osorio Que era buena la jugada Tremenda jugada Que hizo eso de la Sari I'm in the sky Ah, no, no, no Era buena jugada Pero mira la Palo Palo Dale cabros chicos Dale cabros chicos Dale Encárralo Encárralo Returado hasta celo Igual es Jason Vargas Así que Mira Jason Como resuelve Mira como resuelve Jason Vargas Extraordinario Como resuelve Extraordinario Mira Mira la marca Pierna fuerte Tiene todo Extraordinario Que buena Que buena Ah ya Está solo Vamos No Pero como es posible Está solo Vamos 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 No No Morales No Morales No Morales No Morales No te puedo llegar Pero como marcamos así No te puedo creer El gol que no hicieron Morales Si Lo dejó pasar Ahí Mira Morales Ahí Morales Lo dejó tirar Del centro Mira Morales Estaba Paveando Paveando Saca larga Pero como Más rápida Ahora Terminó 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 el partido Terminó el partido Amigos y amigas Perdimos 1-0 En los últimos minutos El partido estaba Para 0-0 Obviamente Pero ahí Vieron jugada Igual buena Si Vieron jugada buena Ocasiones Que podríamos haber hecho Un gol O algo así En el último minuto Una jugada En la que La defensa No estaba atenta Fue el 1-0 Y el único gol Del partido Así que Se vio un mejor nivel Con los juveniles En cancha Y todo eso Así que Vamos a ver Que sucede En los próximos partidos Así que hasta acá Lo dejamos amigos y amigas Si les gustó Dejen su like Comenten Compartan Suscribanse al canal Si no lo están Y nos estaremos viendo En otro video Nos vemos Chau chau Cada vez que te sientes Super Ni siquiera Me lo entiendes Que puedes ser mejor Como ves El mundo da vueltas Y todos tus sueños Te pueden cumplir Ahora es el tiempo Desde que Te voy a hablar Que si no lo entiendes Te voy a hablar